Vamos, arrancamos con mi monólogo del día. Bueno, el día de ayer, este, aquí, este, a ver, bueno, aviso aquí, estoy moviéndole todavía aquí a la computadora. Bueno, ayer, el día de ayer, este, en la mesa que tuve con, con Eduardo Urbina y Ernesto Lucas, también estuvo vía telefónica Manuel Santillana. Bueno, hubo un momento donde expresé, externe algunas opiniones y también relaté algunos hechos sobre la trayectoria de Guillermo Noriega, que es el contralor del estado acá en Sonora. Bueno, este, algunos señalamientos, nada, por supuesto, nada lo hables. Y, bueno, recibí un mensaje por la tarde, me lo reenví a alguien, que el mismo contralor le envía a este, y se lo leo aquí, eh. A ver, este, bueno, nada más que estoy buscando, se me perdió aquí el, a ver. Eh, dice, este mensaje le mandó el contralor a, a, bueno, a una persona que esta persona no tiene caso nombrarla, eh, le mandó un mensaje para que a su vez esta persona me lo envíe a mí, y le dice, dile al pseudo periodista que a ver si tiene los pantaloncitos para invitarme públicamente a su programa. Así le, así de paso, le doy rating, dice, ¿no? Este, puras falsedades, pues mi trayectoria es implacable, dice, impecable, perdón, y sin manchas. Bueno, eh, esto me remece a mí, bueno, yo, este, le di el gusto al señor contralor Guillermo Noriega, y públicamente le hice la invitación a través de Twitter y en Facebook, este, que, bueno, está invitadísimo, por supuesto, a mi programa, este, también ahí, eh, pues, eh, publico este mensaje, eh, para que la gente se dé cuenta de qué se trata, y bueno, está invitado, y le reitero mi invitación, este, eh, acá, por acá, donde, donde, el medio, por donde expresé esas opiniones y, eh, relaté ciertos hechos, ciertas acciones, en, en su paso por, 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 eh, vamos a dejarlo en, en, en temas públicos, eh, y bueno, el, el, yo, de las cosas que mencionaba, y por ejemplo, bueno, él fue, este, integrante de la comisión de selección para conformar, designar, evaluar, calificar a aspirantes que pretendieran integrar el comité de participación ciudadana del sistema estatal anticorrupción. Yo me imagino, este, y quizás me equivoque, y ojalá me equivocara, que muchos de los que me están escuchando ahorita han decir, ¿y qué es esa madre? Comisión de participación ciudadana. Estoy casi seguro que la mayoría que me está escuchando ni lo conoce, y no lo conoce, ¿por qué? Porque jamás ha dado un resultado positivo. El comité de participación ciudadana se trataba de que iba a ser el eje rector de todo el sistema estatal anticorrupción, ¿no? Donde ibas, eh, bueno, donde es integrado por cinco, eh, ciudadanos que, bueno, se supone que no tienen ligas, eh, con partidos políticos, ni con gobiernos, este, cosa que pues no fue así, ¿no? Fue integrada esa primera, esa primera comisión, este, que insisto, eh, fue evaluada por diez integrantes que conformaron una comisión de selección, entre ellos estaba Guillermo Noriega, estaba el hoy secretario de gobierno Álvaro Bracamontes, Marco Antonio Andrade, que se autodenominó como el presidente de esta comisión, cuando era una cuestión colegiada, no sé por qué tenía, ahí en los reglamentos no, no, no marcaba algún lineamiento donde tuviera que haber un presidente de esta comisión, en fin, él se desbañó de eso, en fin, había muchos, eh, eran diez, diez integrantes de este, pero insisto, ahí estaba Guillermo Noriega, ¿y qué pasó en esta? Pues bueno, quienes integraron el el primer comité, eh, Aarón Grajeda, que hoy es el secretario de educación, quizás era el perfil, eh, mejor visto de los que integraron ese comité de participación ciudadana, los otros fueron, por ejemplo, Aquiles Fuentes, muy relacionados con gobiernos periodistas, incluso, eh, eh, fue, era proveedor en ese momento, o sea, era un consultor, daba consultorías al gobierno del estado, eh, ¿quién más? Este, Alberto Haas, imagínense, el rector del ISAP, un proveedor del del gobierno del estado, ¿por qué? Porque ahí, este, envían o enviaban a muchos funcionarios a hacer sus maestrías, había un convenio con ellos, donde se les pagaba cierta, pues, cierto monto por, por determinados, este, funcionarios que iban a estudiar maestrías en, en la, en cuanto a administración pública. Eh, ¿qué más? Miran, eh, miran Monreal, este, quien es hermana de una cuñada de, de la, bueno, que estaba casada, es cuñada de un primo de la gobernadora, ¿no? Este, bueno, puro de estos perfiles, ¿no? Aquí les, había un perfil buenísimo, como Javier Robles de Nogales, quien fue contralor en tiempos de, no recuerdo cómo se llama este presidente, expresidente municipal de Nogales, pero le decían el cacahuate, este, no sé si tú recuerdas cómo se llamaba este, Nacho, pero bueno, si te acuerdas, ahorita me lo, me lo soplas por acá. Eh, y por exhibir las corruptelas de ese ex, este, ex alcalde, pues, fue perseguido, ¿eh? Y casi lo meten al bote. Este, es un perfilazo, este, él sí, Javier Robles, y estaba evaluado muy bien, pero se ve ahí, yo en su momento lo expuse, ¿no? Cómo fue todo un cochinero que se hizo ahí, cómo este Marco Antonio Andrade le pega machetazo durísimo y le baja la calificación a tal grado, así de manera, pues, iba a decir quirúrgica, pero no fue un machetazo, así descarado, le baja, le le da calificación mucho menor que todos los demás, este, integrantes de esa comisión, es, es, es muy disímbolo la calificación que hace este Marco Antonio Andrade, este, que, bueno, uno puede inferir que recibió la llamadita de Palacio para decir, bájale, baja ese cabrón, que no vaya a estar, que no va a integrar el, 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 esta comisión de participación ciudadana, refiriéndose, refiriéndome a Javier Robles, y le pega un machetazo durísimo para que suba Aquiles Fuentes, ¿no? Que era el más conveniente para Palacio. Bueno, ¿y qué dijo Guillermo Noriega? No dijo nada, absolutamente nada sobre esto, quien sí exhibió el mal funcionamiento, el cochinero que había ahí, fue Leti Cuesta, que en ese momento era la directora de Sonora Ciudadana, y renuncia a esa comisión, porque dice, no me voy a prestar a esto, ¿no? Era demasiado descaro, y habían acordado en un principio, ella y Guillermo Noriega, en este, en, en renunciar los dos juntos, y es como cuando te pones en el precipicio, y no, tú y un amigo, y a ver, vamos a saltar los dos, una, dos, tres, y bueno, saltó, este, Leti Cuesta, y Memo Noriega se queda ahí. Bueno, y después, ¿qué sucede? Llega hasta judicializarse, este, actos ahí de, de, de esta comisión de selección, porque hubo firmas falsificadas en las actas de sesión de esta comisión, firmas falsificadas, y se judicializaron, se demandó, este, en fin, ¿y qué, y qué dijo, este, Guillermo Noriega sobre eso? El flamante contra el orden, no dijo nada, absolutamente callado, y cuando quiera aquí, se lo, se lo, se lo demuestro, ojalá acepte la invitación a venir acá, así como, como, este, me mandó ese mensaje, de que a ver si tenía los pantaloncitos de invitarlo acá al programa, ojalá, ojalá me tome la palabra, ¿no? Otra de las cosas que ayer expuse fue que, pues, nadie sabe para quién trabaja, ¿no? Él formó parte del grupo de asesores de la fórmula, de la candidatura, está el Senado de Silvana Beltrones y Maloro Acosta en el dos mil dieciocho, que, por cierto, hay que recordar, en ese, en esa contienda participaba el hoy gobernador Alfonso Brazo en fórmula con Lili Tellez, que fueron, terminaron siendo los ganadores, pero bueno, Guillermo Noriega formaba parte del grupo de asesores de, de, insisto, de, de los candidatos del PRI, Silvana Beltrones y Maloro Acosta, pierden, y de pronto Memo Noriega aparece como delegado Can Sonora del IMSS, y sabe cómo llega ahí, pues teniendo, tenía una demanda laboral, cuando él fue, él fue quien presidió, el, el, quien creó y presidió por más de, me parece de once, doce años, este, Sonora Ciudadana, esta asociación civil, a la señora de limpieza, que hacía la limpieza, este, pues no le daba su seguridad social, o sea, al IMSS, doce años sin dársela, a todo mundo, a todos los demás que trabajaban ahí, sí contaban con su seguro, la señora, bueno, lo que dijo es que, bueno, pues ella no sabía, este, imagínense, pues una señora con escasos, este, recursos, este, de conocimiento, sobre todo legales, de, sin muchos estudios, pues él le dijo que, pues como era contratada por honorarios, no sé qué en Baucos les hizo, pero le, le, le hizo creer que ella no podía, no tenía derecho a tener seguro social, fíjese, la asociación civil que veía por la ciudadanía, por exhibir los excesos del poder, por tratar de hacer un contrapeso, pues el, el, en la cadena esta laboral, la, la más endeble, pues era, pues estaba siendo víctima de un abuso, ¿no? Porque once o doce años sin recibir seguridad social, que es por ley, ¿no? La ley federal del trabajo, este, así trabajes una hora o minuto, tú tienes que tener tu seguridad social, y bueno, no lo hizo Guillermo Noriega, ahí está, ahí está el número, ahí, ahí, ahí está el expediente de la demanda, ojalá que venga aquí, y bueno, y si dice que son puras falsedades, ya lo he exhibido, lo he publicado en otras ocasiones, pues ojalá venga acá a platicar sobre eso, aquí le vuelvo a enseñar los documentos, este, y algunas otras cosas más que, pues si acepta, pues con gusto aquí mejor, aquí lo, lo, lo tratamos acá en corto. Bueno, ahí está la invitación directa a Guillermo Noriega, Contralor del Estado, a que, bueno, pues este, a que venga aquí, está la invitación, a que venga acá al programa, él pedía que, que mostrara mis pantaloncitos, así lo dice, y públicamente le hiciera la invitación, pues ahí está, ya se le dice ayer en redes sociales, ahora se la hago acá, a través de este programa de radio, y bueno, será bienvenido, aquí lo, lo esperamos, ojalá, quedó atento, voy a quedar atento a la respuesta de Guillermo Noriega. Todo lo que dije ayer y lo que acabo de ampliar hoy, se lo sostengo de frente, cuando quiera aquí, y con sustento. Aquí vamos a, 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 este, a mostrarle que lo que estoy diciendo, pues es la verdad. Bueno, pues ahí está, ojalá, insisto, reitero, la invitación al Contralor General del Estado de Sonora, Guillermo Noriega, a que venga este programa, y bueno, hablemos sobre este tema, que, de estos temas que acabo de mencionar, y algunos otros más, por supuesto. Bueno, muchas gracias, este, no, que bueno, estoy dándole gracias como si me, como si me vaya despidiendo. Vamos a ir a una pausa, ¿cuál, Nacho? Marco Antonio Martínez. Marco Antonio Martínez era el exalcalde, este, el famoso Cacahuate, ¿no? El exalcalde de Nogales. Bueno, ahí está, bueno, vamos a una pausa, una rolita, y en tres minutos regresamos, ya está acá Nacho Lagarda, y vía telefónica, estaremos conectando con Salvador Ávila para hablar sobre los, el cumpleaños, los cien años de Luis Echeverría, si hay mal y malignos que duren cien años. Regresamos, esto es en la radio con Aarón Tapia, no son relaciones públicas, es periodismo, sin tapujos ni mordazas, no se vaya.